La planificación no le permite exhibir resultados. Autoridades que atropellan y maltratan a los profesionales de la educación queriendo imponer un registro de grado enviado en forma digital de manera tardía plagada de errores y que no se corresponden con la realidad socioeducativa del país. Querer destruir a la ADP es maltratar a los forjadores de conciencia, es conspirar contra la patria. Por ello, es preciso recordar al padre fundador de nuestra nación cuando dijo nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio, hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Señor Ministro de Educación, usted es la cara visible de lo que articulan y ejecutan planes para destruir a la ADP. Desde Santiago, cuna de la guerra restauradora, le decimos que se ha equivocado. Le demandamos la solución inmediata a los problemas que afectan a la comunidad educativa de todo el país, pues esa es su responsabilidad. Por si no lo sabía, le decimos que hacen falta docente y personal de apoyo en las escuelas, que los politécnicos no tienen laboratorios y talleres equipados, que la merienda llega incompleta y el almuerzo es de mala calidad. Eso sí le toca a usted, señor Ministro. Al Magisterio Dominicano le invitamos a defender a capa y espada el instrumento de lucha que nos legaron los que nos antecedieron. Que no haya espacio para la vacilación o la duda. Rechacemos la intimidación, el chantaje y la represión de los agentes del ministro. En la unidad está la fuerza. La sociedad espera por nosotros. Por más y mejor educación. Adelante sin desmayar. Que viva el Magisterio, siempre comprometida y en lucha. Que viva la ADP. Que viva la República Dominicana. Santiago de los Calderos.